El 4 de enero, y ese es autóctono de aquí o es lo mismo? Y Venezuela. Estamos compartiendo demasiado. Si, ahí preocúpate únicamente por la... Por la. Si, por el la. Entonces hagamos directamente coro, verso. Hagamos el 4. Si, el 4. Hago lo que hice ahorita. Si, que te salga bien 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 a ti. Toditita en la mañana me quedo a la espera. Miro para ver si es que el teléfono ya suena. Sé que tarde te valoro, sé que el tiempo me jugó las cartas. Pero ahora ya no hay quien me quite de tu era. Tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es puro y es sincero. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es como el vino añejo. Es lo más bonito que yo tengo. Lo que con orgullo siento. Demasiado bueno. Si, si describo lo que fuera una tarde perfecta. Ay, yo platicaría contigo y dormiría una siesta. Te diría que este mundo no será el mismo cuando te vaya. Te lo dice hasta tu hija la que nada calla. Ay, tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es puro y es sincero. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es como el vino añejo. Es lo más bonito que yo tengo. Lo que con orgullo siento. Demasiado bueno, para quererte cada día más. Yo estaré pa' caminar por ti cuando ya no puedan tus pies. Para recordarte que lo nuestro es por siempre y será. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es puro y es sincero. Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno. Tu amor es como el vino añejo. Es lo más bonito que yo tengo. Lo que con orgullo siento. Demasiado bueno. Ay, tu amor es lo más lindo que yo tengo. Lo que con orgullo siento. Lo que con orgullo siento. Demasiado bueno. Tu amor es un bisón en la otraружμiga ... lo que con orgullo siento.